recibiste paquete de mercado pago en bastante mal estado por eso decidí hacer este unboxing para ver si eso se trasladaba al elemento comprado esto es una licuadora que no venga licuada vamos a una licuadora y esto si no es un patadón no sé cómo se ve mejor pero tiene tremenda rotura espero que no se haya trasladado al último que no se haya trasladado al último Bueno, acá está el golpe y esperemos que no le haya afectado a la máquina, que es lo más importante. Vamos a ver ahora, siguiendo con el más máximo, pero a ver si funciona bien. El cable negro y el cable blanco y el cable blanco. El alambre negro, el alambre blanco, el alambre negro. Bueno, andar, andar. El patadón que le dieron no lo rompió, pero vamos a hacer, no reclamo porque no es un reclamo, sino informar. Informar al mercado libre porque hoy no se rompió nada, pero mañana puede ser algo que venga menos peor empacado. Y bueno, todavía vamos a controlar. Esto, esta cosita que está para cojar y cuando no quieren entrar, las anagorias se saldrán a morir y no quieren entrar. Este comparador que está acá por esta otra, no sé por qué que viene así, sueltito. Y se coloca esta tutoria acá y te raya cosas. Cosas que merecen hacer, las que más me gustan. Me parece que con un motor de más de 700 cosas, 700 mh, es de las más fuertes, 700 watts. Lo voy a prender, lo voy a apagar, 700 veces. 350 veces porque los que nos van a hacer, mientras, si vean, hay que poner el arco, es de las más fuertes. Entonces, siempre pueden hacer la taza, la taza. Elinander y la taza y el verde. El verde aquí para todos. El verde aquí para todos, todos. Y ya que todos modos. Ya terminan, levantar, desplazaros y esta otra vez. El verde aquí para todos. así que bien, bien, lástima el golpe ese, pero por suerte no pasó nada, así que vamos todavía.